Presidente de la República. La bancada fujimorista presentó un proyecto de ley para evitar los sorteos y las multas en el servicio militar obligatorio. La ley del servicio militar, en su artículo 1, dice que es voluntario. Sin embargo, en el artículo 48 y 50, dice que habrá un sorteo, lo cual ya lo vuelve obligatorio. En el proyecto de ley que estamos presentando es derogar casualmente el artículo 48 y 50 para que no existe sorteo y hacerlo más atractivo a este llamado a servir a la patria. El Grupo Parlamentario Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que pretende evitar los sorteos y las multas en el tema del servicio militar obligatorio, modificando dos artículos de la ley 29.248. Proponen además generar incentivos para que el voluntariado tenga aceptación entre los jóvenes. Estamos planteando, y varios colegas también congresistas, que debe ser el pago de un sueldo mínimo inicialmente. Luego, debería capacitarlos en carreras de mando medios que el país necesita. Por ejemplo, en construcción civil, los maestros de obra son los que más faltan. Eso según la Sociedad Nacional de Industrias. Hay que capacitarlos ahí. Y además, el Estado debe hacer un convenio con el mismo Estado y también con las empresas privadas para que esos licenciados, una vez que salgan, puedan tener acceso a un trabajo en forma prioritaria.